1. Un notorio ladrón de carrera que alguna vez fue el hombre más buscado de Francia realizó una osada fuga el domingo, huyendo de una prisión cerca de París en helicóptero en una operación al estilo comando. 2. Redoinne Fahid, de 46 años, quien previamente dijo que su vida de crimen fue inspirada por películas como Scarface, salió de la prisión con la ayuda de tres cómplices armados, según fuentes cercanas al caso. 3. Es la segunda vez que Fahid realiza una fuga espectacular, en 2013, salió disparado de una prisión en el norte de Francia con dinamita. 4. La fuga del domingo de la penitenciaría de Reau, en los suburbios del sudeste de la capital francesa, tomó unos minutos, dijo la autoridad de la prisión, y agregó que nadie había resultado herido. 5. Un grupo de comando armado aterrizó en el patio de la prisión Sud-Francilien en Reau mientras estaba en la sala de visitas, dijo la autoridad. 6. Luego los atacantes atravesaron una cerradura que los llevó a un pasillo donde Fahid estaba esperando con uno de sus hermanos. 7. El helicóptero fue hallado más tarde en un suburbio del noreste de París, a unos 60 kilómetros de la prisión, dijo una fuente, y agregó que se ha lanzado una búsqueda policial en toda la región de París. 7. Una fuente policial dijo que el piloto del helicóptero era un instructor de vuelo que esperaba a un estudiante cuando fue capturado por los cómplices de Fahid, antes de ser liberado en estado de shock. 8. La fuga se produjo después de que un tribunal de apelaciones en abril sentenció a Fahid a 25 años por planear un robo a mano armada fallido en 2010, en el que murió una mujer policía. 8. Foto, AFP Fahid, apodado, el autor por la policía, ha estado tras las rejas desde mediados de 2011 por romper los términos de su libertad condicional por las condenas anteriores por robos bancarios y roces descarados de vehículos en efectivo en tránsito. 9. En su fuga de la cárcel de 2013, secuestró brevemente a cuatro guardias con una pistola antes de escapar en un automóvil de escape en espera. 10. Todos los rehenes fueron liberados ilesos. Fahid finalmente fue recapturado seis semanas después en un hotel en una zona industrial en las afueras de París. 10. Flash, Le Bracor, Multiracid, a Viste Red One. 11. Le helicópter utilisé pour l'évasion AETRTAUV Bruléagon SE, les auteurs sont en foot dans une Megan Noir prenant la dirección de uno. 11. France 3pid.twitter.com barra 5 y si of 9x, breves de press, arroba breves de press, julie 1, 2018. 11. Una mujer que trabajaba en el hotel dijo a la AFP en ese momento que el cómplice de Fahid había pagado la habitación en efectivo y que los dos habían estado allí durante varios días. Antes de esto, Fahid había sido liberado de un período previo de una década tras las rejas después de convencer a los oficiales de libertad condicional de que lamentaba su pasado criminal y estaba decidido a comenzar de nuevo. 12. Fahid, que creció en los suburbios de inmigrantes fuera de París, ha hecho varias apariciones en televisión y es coautor de dos libros sobre su juventud delincuente y se ha convertido en un criminal en los suburbios de París. 13. Foto, AFP uno de los supervisores de la prisión dijo que Fahid nunca había tenido ningún conflicto con el personal, pero siempre debemos ser cautelosos, en el fondo de su mente, nunca perdió la idea de escapar. 13. Detrás de todos sus modales, él es muy cortés, siempre ocultó su juego, dijo el supervisor, en esta nota, París redoyne Fahid reo escapa en helicóptero hombre más buscado de Francia escapa de prisión. 13. Fahid.